Un tribunal guatemalteco condenó a 15 años y medio de prisión a la exvicepresidenta Roxana Valdetti por su participación en la adjudicación de un contrato que pretendía el uso de una fórmula para descontaminar el lago de Amatitlán, la que resultó ser un fraude. Los acusados, Indri, Roxana, Valdetti y Lías, es responsable como autora del delito de asociación ilícita en el grado de la sociedad. Valdetti fue detenida en 2015, meses después de renunciar al cargo, tras acusaciones de corrupción. Según la acusación de la Fiscalía y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, Valdetti y otras 12 personas coludieron para entregar un contrato por unos 18 millones de dólares a una empresa israelí para la limpieza del lago. Sin embargo, estudios determinaron que el líquido, llamado por la prensa Agüita Mágica, no era más que agua, sal y cloro. Un total de 13 personas fueron acusadas en ese caso. Algunas fueron absueltas y otras condenadas, como Mario Valdetti, hermano del exvicepresidenta, sentenciado a 13 años de prisión. La salida del gobierno de Valdetti fue el inicio de la caída del gobierno del general Otto Pérez Molina en 2015, luego de manifestaciones pacíficas de miles de ciudadanos enojados por las acusaciones de corrupción de su gobierno. Pérez Molina, elegido en 2012, también guarda prisión a la espera de un juicio en su contra. Rosalba Ruiz, Associated Press.